chicos vamos con la última hora del barcelona y en concreto de su gran estrella de leo messi vamos a ello hola de nuevo chicos como estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a hablar sobre leo messi en esta última hora por tanto te animamos a que te quedes hasta el final de este corto vídeo y que nos dejes un buen like vamos y más dilación chicos analizar cómo está messi hoy en día de cara al partido contra huesca y es que la situación que vive el barça día de hoy es muy delicada el empate frente al eibar en el último partido de 2020 ha sido el resumen de lo que fue el barça este año un equipo al que le cuesta reaccionar y que aunque tiene estrellas en su banquillo le cuesta salir a pelear los partidos cuando el rival es firme la decepción y frustración que mostró leo en el mes y desde las gradas del campo resumen el sentir de todo el barcelonismo el argentino que se recupera de sus dolencias en el tobillo sabe que su equipo le necesita y por ello apretado para estar al 100% lo más pronto posible el capitán culé alargó sus vacaciones por navidad en rosario argentina para tratarse de un problema en el tobillo derecho que arrastra desde hace algunas semanas regresó a barcelona el martes para ver la visita del eibar en el camp nou desde las gradas y ya se ha puesto en marcha para apurar su recuperación messi si no hay sorpresas debería estar listo para el enfrentamiento ante huesca el próximo 3 de enero ronald kuman ha dado dos días libres a los jugadores para celebrar la llegada del 2021 y leo messi los está aprovechando para someterse al tratamiento médico que le permita recuperarse de sus dolencias en el tobillo en su primera jornada completa en barcelona este miércoles el argentino pasó por la ciudad esportiva de san joan despi y está previsto que regrese de nuevo hoy jueves el barcelona regresa a los entrenamientos este viernes 1 de enero para preparar la visita al alcoraz del próximo domingo messi estará disponible para volver al trabajo con sus compañeros y preparar el choque ante el huesca en el que el barça no puede permitirse perder puntos el calendario continuará siendo muy apretado y ronald kuman necesitará contar con todos sus jugadores incluido el astro argentino para intentar revertir la delicada situación que viven los azulgranas en la liga ya frente al eibar el equipo demostró que continúa la messi dependencia tanto para marcar como para generar el juego ofensivo por lo que será totalmente necesario que el capitán esté disponible para todos los enfrentamientos en el comienzo del año en el que el barça disputará partidos de tres competiciones la liga la copa del rey y la supercopa de españa por tanto chicos gran noticia podría volver ya este próximo 3 de enero en el partido de liga contra huesca leo messi al equipo nos gustaría saber vuestra opinión al respecto